Mi padre se murió a las 8 de la mañana, que iba a cobrar su pensión. No sabe más realmente, pues no, pues no, de un infarto y pues ni modo, ya estaba uno consciente de que estaba malo del corazón y pues un infarto le pasó. Hay muchas especificaciones de que se había, que le habían atropellado, pero no, en realidad fue un infarto que pasó, sí. ¿Cómo fue que usted se enteró? Pues me hablaban por teléfono, iba para mi trabajo y me hablaban por teléfono y vine lo más rápido que pude y ya cuando llegué aquí, pues ya estaba aquí ya atendido a mi padre, ya estaba atendido a mi padre. ¿Cuántos años tenía? 77 años, ya tenía 77 años y pues ya estaba, como le comenté, ya estaba muy malo el corazón ya, en realidad ya pues ya no podía andar solo, nada más que pues como era un poquito aferrado siempre, siempre andaba, siempre se iba solo y siempre no lo esperaba para acompañarlo, pero sí tenía 77 años, todas las mañanas se levanta. Caminaba en las dos, tres cuadras, pero pues ese era como tipo de ejercicio para él, pero sí todo lo menos levantaba.